que su intervención inicial sobre la situación catalana ha sido una intervención de una frialdad absolutamente hiriente, de una equidistancia absolutamente hiriente. Cuando líderes democráticos y pacíficos del pueblo catalán, representantes institucionales, están en comisaría, cuando el Estado español está enviando barcos llenos de guardias civiles para aplastar el proceso democrático de Cataluña, entendemos que Urcullu, evidentemente, hoy no ha estado a la altura, no ha expresado la solidaridad requerida con las personas represaliadas ni tampoco con el proceso democrático que una mayoría inmensa del pueblo catalán quiere protagonizar y que, de hecho, ya está en marcha a pesar de la agresión antidemocrática del Estado español. Frialdad que, además, responde a una improvisación porque, evidentemente, entendemos que del discurso que ya estaba preparado no había una intencionalidad de hacer una mención suficiente y profunda a la problemática catalana porque, como decimos, el discurso de Urcullu de hoy ha sido un ejercicio de escapismo en general.